Fue una fiesta patronal y hubo bailes de nubraje En un rujo, no carvaje, una mosta y un gol Con su larga cabellera y de escultura figura Siempreando la cintura en el baile de mi Dios Entre la gente del pavo y ninguno la conocía Y su nombre ya decía, soy delfina Solís Con sonrisa y con don aire, sin descanso ya bailaba Y ya muy desmadurada, de todo se despidió Pero un mozo lugareño fue por ella elegido Con rumbo desconocido, el varón la acompañó Y en sus brazos estrechó a la dama misteriosa Y en las noches silenciosa, de adentro la llevó Pero luego regresó, derrotado y afligido Y con todo lo sucedido, que a todo estremesció Dijo que se transformó, que los seres de iluminante De pelaje tan brillante, de mirada muy feroz Y comentan los paisajes, en las noches tormentosas Una mujer muy hermosa, aparece en el lugar Pusiendo vestido blanco, yambulando por la selva Y se pierden las tinieblas de la negra oscuridad